¡Suscríbete! No me falles, Kay. Todo esto me ha salido muy caro. Que conste que me parece una idea espantosa. Eh, bueno. Ahí lo pasó. Los cojones algo de aquí. Lamao. Vale. No, no. Ya os he pagado esta jugada. Los impuestos para empresarios han aumentado. No te conozco. No, tranqui. Buenas. ¿Te hace un buen negocio? Mira, espérate. Buenas. Nos vemos por ahí. ¡Nos vemos! ¡Lo estamos casi regalando! Vale, eh. Lo necesito de la galaxia. Justo aquí. Ven y echa un vistazo. Anda, hola. Vamos,iendo, ¿qué haciendo una huerta? Veamos. E habloハji. Parla. Podemos ya abrir. Aparece de en tu luctor. Para no ira. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Perfecto! ¡Adiós! ¡Dale un pitafón! ¡Que se le sea tarde! ¡No estamos que nos tiramos! ¿Puedo ayudarte? Yo daré por el hecho de que... pero estoy saliendo. ¡Oh, bata! ¡Qué pú! ¡Bata! ¡Qué pú! ¡Bata! 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 Todo te mató en este planeta. Vale. Bien. Bien. Es el único árbol rojo que he visto en el planeta. Me pregunto por qué. Oye, Nerecinco. Dice Surat que Derick anda metido en un buen jardín con los Jaten aquí. ¿Sabes algo? Según las academias, el interior está viajando las filas de los sindicatos. Tal vez tu amigo esté implicada. No me... Vale. ¿Qué estaba diciendo? No me cuadra, Derick. Haga algo así. El imperio cambia a la gente, Kay. No lo olvidas. No lo olvidas. ¡Vamos, Bayanis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Hora de ganar! ¡Acabad! ¡No! Me va a matar. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡No! ¡No laugh! ¡ CADAried! ¡No! ¡Oh! ¡Si Street! ¡Bueno! Esto ahora es todo Mobile. ¿El clima le afecta a tu espíritu? Parece que no. Me gusta un poco de lluvia. La gente de Montrose suele encontrar la humedad de aquí o desconcertante. Está bien saberlo. A mí no me importa. Ya veremos cuándo haya estado lloviendo tres siglos seguidos. ¡Ahí está la base! ¡Tedos, Had, mi rastro, Nyx! Espero que Geddy esté bien. Sí, yo sé, ya no está ahí. He oído que los del cuartel general no están contentos. Sí, señor, estaré pendiente. ¡Mira! ¡Mira! ¡Lehinte, ya no está ahí! ¡Eleh! ¡Vale, madre! ok ¿Envuelvas algo, pequeño? ¿Sale? Un transporte en el que servía quedó destruido, me tiré dos semanas en una cápsula de escape. ¡Aquí me salvaron! ¡Ajá! ¡Alto! ¡Vamos, Nix! ¡Vienen a forno! Oh, no, mejor. ¡Necesitamos más soldados! ¡Ha cubierto, Nix! ¡Jueve! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Nos han acorralado, Nyx! ¡Venga ya! ¡No llego a darme fuego! ¡Nos han acorralado! ¡No! ¡No es peligrosa! ¡Ahora pida entrevistas y esperad a los acuerdos! ¡Nos han acorralado, Nyx! ¡Nos han acorralado, Nyx! ¡No quería hacer eso! Bueno... ¡Nos han acorralado, Nyx! ¡Ahora pe ba! ¡Ahora nueve! ¡Me cago a la puta! ¿Cuántos daños iba a resultar así por lo mismo? ¡Oh! ¡Tenido que objetos que son cuando se están mujeres! Suena la compañía de особo del positively đó. El nuevo capital viene por el capital. Dispara la mitad del escuadrón por cuestionar sus órdenes. ¿Hay alguien cerca? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Hola! Otra guardia. Supongo que no era nada. ¡Despejado! ¿Qué? No puedo dejar que se quita en manos de un troide. Ya te digo. ¿Qué? No podemos escondernos. No se van a rendir. 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 Mi menor problema ahora mismo es que me hayan visto. Tengo que tener preparado el tablero. En el D5, he logrado entrar en la base. Conociendo a Gedik, se habrá escondido en algún taller. Todas las instalaciones de mantenimiento se encuentran en los niveles inferiores. Demando la ubicación del turbosensor principal. No se van a rendir. ¡Vamos! ¡Vamos! ذ- Genial. ¡Chúrate! Y roba esto. que se presente en la enfermería de inmediato.